Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. No juremos con gloria vivir No juremos con gloria vivir Bueno, y estamos en este bloque donde vamos a hablar de la soberanía nacional, de la soberanía en todas sus formas y expresiones, pero hoy nos visita Oscar Rubén Verón, él es delegado general de ATE, de Vías Navegables, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de Cava, y es integrante del Frente por la Soberanía Nacional, y miembro de la Mesa Coordinadora por la Soberanía del Río Paraná y la Construcción del Canal Magdalena. Muy bienvenido Oscar Rubén Verón, estamos sumamente contentos y contentas de poder arrancar este nuevo ciclo y estos nuevos debates sobre la soberanía, y vos sos una persona súper indicada para que hablemos de estos temas. Contanos, ¿qué es para vos la soberanía? ¿Qué tal? Primero, muy buenas tardes para todas y todos y todos. Realmente la definición de soberanía la encontramos expresamente y mejor indicada en la Constitución Nacional. La soberanía es el poder del pueblo, quiere decir que la soberanía significa independencia. Hace muy poquito, 20 de noviembre, conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional, emparentado con la batalla de la Vuelta de Obligado. Entonces, nosotros decimos que no es exactamente el Día de la Soberanía Nacional, porque en esa batalla perdimos, se luchó con mucha valentía, participaron muchas mujeres, tenemos el nombre de alguna como Petrona Simoneta y varias compañeras más que estuvieron al pie del cañón, como realmente existió ese año, pero ellos, la flota más poderosa del mundo, que era la anglo-francesa, ingresó hacia el norte navegando para comerciar, violando toda nuestra soberanía. Pero un año después, cuando regresaba, en la Vuelta de Punta a Quebracho, un 4 de junio de 1846, le ganamos y de esa no nos acordamos. Entonces, programa como este y como todos los que nos han entrevistado a todos los equipos de la mesa y distintos compañeros de nuestra central, tratamos de rescatar realmente el significado de esa gran batalla que se dio en Punta a Quebracho, donde el mismo general que quedó herido en la batalla de Obligado fue, un año después, a encabezar otra vez la lucha y le ganamos. Le ganamos la mayor flota, le hundimos dos buques en mercante, le hundimos, averíamos dos naves de guerra, incendiamos cuatro más, era una flota de 100 barcos. Y bueno, ellos capitularon y decidieron, entre otras cosas, entregar los barcos capturados, la isla Martín García, y firmaron algo que uno diría, hasta parece una burla, el reconocimiento absoluto de las Provincias Unidas, y en ese momento no éramos República Argentina todavía, de la soberanía, el monopolio de la navegación de nuestros ríos interiores. Hoy absolutamente violados. Hoy todo ese reconocimiento y acuerdos fue violado porque anualmente navegan 5.000 buques tipos Panamá. Los buques tipos Panamá se denominan así, son aquellos que pasan por el antiguo canal de Panamá. Después se hizo otro más grande, entonces se llaman Post-Panamá. Pero estos barcos tienen 250 metros de eslora del largo, con unos 30, 40 metros de ancho, de acuerdo a las distintas características que pueden tener, que vienen a llevarse nuestros bienes comunes. Vienen a saquear nuestra riqueza porque es imposible que se maneje tantos millones de dólares en los puertos enclavados en la zona de Rosario Santa Fe, que es imposible creer que nosotros estemos en el orden de un 40% de pobreza, con 20 millones de argentinas y argentinos en la pobreza, y 7 millones en la indigencia. Mientras ellos hablan de la última recaudación, voy a hablar del 2019, de 53.000 millones de dólares en los 100 millones de toneladas de cereales que han sacado de nuestros puertos. Entonces la soberanía, que el título queda hermoso, no se ha ejercido. No ha ejercido en estos 26 años de entrega absoluta del menemismo hasta acá, el control de esos barcos. Se calcula que ha habido una evasión del 30% en subfacturación, en evasión, en la triangulación, la famosa triangulación que se denunció con Vicentín, que la carga es argentina, despacho en Paraguay, recibo en Uruguay, en el puerto de Nueva Palmira, no pasa nada por nuestro país. No queda una sola divisa. La cantidad de camiones que pasan por la frontera salteña, por la frontera formoseña, por corriente al Brasil, cargado de soja, cuando quieren los agarran. Cuando nosotros por ahí se ve que se preocupan un poco y ven y detienen una cierta cantidad. Nunca se sabe quiénes son, nunca se sabe hasta dónde llega ese juicio, pero bueno, esto es lo que para nosotros significa soberanía. Es ejercer un control total sobre nuestros bienes comunes, sobre cómo salen, cómo entran en el comercio exterior. ¿Por qué esto no se cambia? ¿Por qué el gobierno no toma decisiones? ¿Y qué es lo que según la Mesa Coordinadora por la Soberanía del Río Paraná debería hacerse para revertir esta situación? El gobierno no tiene el valor suficiente de encarar. Nosotros guardábamos muchísima expectativa a partir de votar y militar, hacer militancia para echar a Macri, porque la derecha fue la que profundizó todo esto. No solamente lo que ya existía, sino lo llevó también a profundizar en la parte legal, en la parte de justicia. Hoy tenemos en plena auge jueces que van a vacacionar o van a hacer reuniones en la propiedad de Yovelegui, en Lago Escondido. Entonces, ¿de qué nos vamos a extrañar? Todo eso se profundizó durante estos cuatro años del macrismo y donde nos hipotecaron con el Fondo Internacional para un montón de generaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar el coraje de saber quiénes gobiernan, que el pueblo va a apoyar eso. El pueblo somos mucho más de lo que ellos creen y realmente no han tenido el coraje de hacerlo. Entonces, ¿qué han surgido? No solamente la mesa, han surgido foros, han surgido el manifiesto, han surgido en cada lugar, porque esta, como bien decía vos, la soberanía no solamente se trata sobre el río, sobre los puertos extranjeros, porque tenemos más de 15 puertos extranjeros que no tienen ni un control. No ejercen en control en los organismos del Estado Nacional que corresponde, llámese prefectura, que no puede subir arriba de un barco con bandera paraguaya, porque Néstor Kirchner pudo anular un decreto que sacó Menem de que navegaba cualquier buque de cualquier bandera dentro de los ríos nuestros y anuló ese decreto y todos los empresarios argentinos, entre comillas, se pasaron a la bandera paraguaya. Hoy Paraguay tiene la tercer flota más grande del mundo. Es increíble, pero es verdad. Es verdad porque hay una falta de patriotismo, nacionalismo, de querer ganar un poco menos, porque acá a lo mejor los impuestos son un poco más caros, o mejor dicho en Paraguay o en otros países, los costos de impuestos y todo lo demás lo bajan a un valor absolutamente insignificante. Es justamente para atraer y en la cantidad tener una cierta, digamos, ingreso que le permita a lo mejor a los millonarios, porque esto todo va a un solo lado. Voy a decirte una pregunta que realmente es muy fuerte. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque los que manejan este país son las multinacionales agroexportadoras, son las multinacionales megamineras, son las multinacionales agroexportadoras que utilizan actualmente en nuestro país, 89 agrotóxicos, de los cuales 47 el Senasa lo declaró cancerígeno, 49 prohibidos en Europa, y acá lo utilizan. Acá se utiliza para incrementar las cosechas de la soja y de cualquier cereal incentivado con agrotóxicos. Han arrasado los árboles, han arrasado todo lo que es bosque. Hoy hay una sequía terrible en el río Corrientes, que termina de derrumbarse un puente incomunicando a la provincia, pero es porque hay una sequía terrorífica, porque usted no se olvida, el año pasado hubo un incendio impresionante, desprofeso en corriente, y hoy no llueve. Los ríos están secos, el río Paraná va a seguir bajando, el Amazonas, desde el Amazonas para acá han arrasado millones y millones de hectáreas de árboles. Entonces dejamos de tener esa defensa natural que hace el árbol, el bosque, que emite el CO2, que permite que exista el circuito del agua, evaporación, condensación, precipitación, ya no existen más eso. Son fenómenos que vienen. Entonces, te decía, perdona, termino de contestarte lo de la mesa, eso. Sí. Nosotros seguimos trabajando muy fuertemente en que es una mesa conformada por, hasta ahora, por 12 personas, entre esos también por Giardineri, Carlos del Frade, Luciano Orellano, que escribió un libro que es una maravilla, que se llama Argentina Sangra por las Barrancas del Paraná, hay que leerlo, ver el documental, Mercedes Meyer, compañera Porta Tadino del Tierra del Fuego. En cada lugar estamos juntándonos y nuestra intención es hacer dos acciones muy fuertes en febrero para desembocar en marzo en un gran Congreso Nacional de la Soberanía, un gran Congreso de la Soberanía Nacional, uniendo todos los reclamos, los reclamo a todos los pueblos. Te agradecemos muchísimo, Oscar, y vamos a tratar de sacar a muchos de estos protagonistas de esta lucha por la soberanía que vos acabas de citar y vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional en todas sus expresiones, porque no se agota en lo territorial. era Oscar Rubén Verón, en nuestro bloque os juremos con gloria a vivir el delegado general de ATE de Vías Navegables. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.